Para entender cómo funcionan las excepciones en Java es muy importante entender cómo funcionan las llamadas y los métodos en cualquier lenguaje de programación en realidad. Y esto es lo que se suele conocer como el árbol de llamadas. Observemos el ejemplo con el que vamos a trabajar. Aquí tenéis algunos de los métodos más significativos. Yo tengo un main. El main llama al sacatiempo en cidades de primera. Este método es el que hace la primera llamada en nuestra rutina de busca web. Vamos a intentar representar esto gráficamente. El main llama, vamos a representarlo con una flecha, a este método. Este método hace una búsqueda en la web de marca. ¿Veis? Esta flecha verde que indica que si hay una llamada a este método. Este método hace el trabajo que tenga que hacer y finalmente devuelve un ArrayList con strings representando a las líneas que cumplen esa especificación. Como decíamos en el vídeo anterior, ahí cogemos todas las líneas, de ahí sacamos los equipos y luego con cada equipo hacemos un for. Vamos a seguir un poco el ciclo de esta ejecución. Se llama a este busca en web, se recogen los equipos, aquí se trabajan los equipos para que solo queden 20, se quitan los repetidos. Y después dentro de este for, que fijaos que suele repetir 20 veces, hacemos lo siguiente. Visualizamos cada equipo, cada equipo llama a la rutina getGrados y getGrados a su vez llama a busca en web. Ahora con otra web, con la web del tiempo. Entonces la web del tiempo va a buscar para esa ciudad las líneas, va a devolverlas y del proceso de esas líneas, que básicamente es coger una temperatura de la ciudad que corresponde, se devuelve la temperatura y esa temperatura se visualiza en consola y finalmente acaba el proceso de visualiza equipo. Es decir, toda esta parte de abajo del gráfico va a ocurrir dentro del for. O sea, el for va a hacer 20 llamadas a visualiza equipo, que a su vez hará 20 llamadas a busca en web. Y este es el árbol de llamadas. Finalmente, si todo sale bien, acabará el proceso, acabará el main y nos devolverá el control al eclipse, al lugar de consola desde el que se haya lanzado la aplicación. ¿Por qué se le llama a esto árbol de llamadas? Porque las llamadas son siempre anidadas, siempre con una llamada y un retorno. Y fijaos que la primera llamada es la que corresponde al último retorno, que es la que hace el main. Y luego, cada una de las llamadas siempre se resuelve de forma que la llamada más interna es la primera que se responde. Es decir, esta primera llamada que hago a busca web se repite, o sea, se devuelve y después las llamadas siguientes que hago a busca web se devuelven y así, digamos que toda esta parte de abajo se haría de forma anidad, de forma que las 20 llamadas a visualiza equipo generan 20 llamadas a crédito de sociedad y 20 llamadas a busca en web. Se podría representar esto gráficamente en un árbol, por eso se llama árbol de llamadas. Lo que me interesa aquí no es tanto representar gráficamente esto en un árbol, sino entender esto como nos lleva al proceso de cómo se gestionan los errores en Java. Una vez entendido que esto funciona de esta forma, vamos a ejecutar el código que tenemos en el repositorio, del cual hemos partido. Bueno, aquí ya lo tengo ejecutado, voy a ejecutarlo desde cero. Vale, voy a observar el error que ocurre abajo y que me sale en la consola. Fijaos que todo esto que sale en el rojo de la consola para nosotros es un poco misterio, vamos a empezar a entender de dónde viene este misterio de la consola. Fijaos que me ha dado un null pointer exception y primera idea. Todo esto que me pone aquí abajo, ¿qué es? Es exactamente la disposición en consola, es la escritura en consola de cada una de las llamadas que estaban abiertas, sin retorno, es decir, que todavía se habían llamado pero no habían retornado, fijaos que en orden inverso. Primero llamamos al main, el main desde esta línea, la 76, voy a irlo siguiendo, llamó a sacar tiempo en ciudades de primera, sacar tiempo desde la línea 99, llamó a visualiza equipo, fijaos que esto está dentro del for, esto es lo que se repite 20 veces, esto llamó desde la línea 111 a grados de ciudad, grados de ciudad llamó a buscan web, y finalmente en buscan web en la línea 28 es donde ha ocurrido el error, el error es un null pointer exception. Primera idea interesante, ¿a qué responde esto de abajo? ¿a qué responde este volcado de consola? Este volcado de consola responde al árbol de llamadas del que acabamos de hablar, ¿veis? Esta llamada, esta, esta y esta son las que han ocurrido para que ocurra el error aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué sabe Java esto? Bueno, pues ahora lo vamos a investigar. ¿Qué necesito saber ahora? En este momento se ha producido un error. ¿Dónde se ha producido el error? Exactamente aquí, de toda esta cadena de llamadas, de todo este árbol de llamadas que hay pendiente, el error se ha producido exactamente en este punto. El error es de este tipo, null pointer exception. ¿Por qué se ha producido el error? Bueno, pues porque hemos intentado recorrer dentro de un for each una estructura de datos que es líneas, que al haber sido inicializada aquí y de la manera en la que está definida la función esta, si la función está bien definida, bueno, de hecho es una función temporal que luego cambiaremos, lo hace a través de esta otra función, que esta otra función, bueno, realmente podemos quedarnos aquí y verlo como una caja negra. Creerme de momento entonces, luego exploraremos un poquito el porqué, que esta función, si por lo que sea no funciona bien, que es lo que está ocurriendo aquí, lo que nos devuelve en lugar de un array list de líneas, de strings, es null. Y ese null que nos está devolviendo esta función, es el que aquí genera el null pointer exception. Es decir, no podemos recorrer con un for each una estructura de datos que en lugar de ser una arista es una estructura, un valor nulo, un objeto nulo. ¿Vale? De acuerdo a eso, entonces nos da este null pointer exception. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!